Buenas tardes a todos, a los que estamos aquí, en este salón de la sede de Sedisa, de nuestra sociedad, y a los que estáis al otro lado de vuestras pantallas, siguiéndonos. Bienvenida, señora consejera del País Vasco, Colchones Agardoy. Ya le conocimos, por su apoyo constante a nuestras actuaciones, en el Congreso de Málaga, le recuerdo, y en las jornadas recientes de Bilbao, donde estuvimos francamente a gusto todos, 700 personas presenciales y 180 y tantas a distancia, que fue un éxito total, que la sensación que nos ha llegado a nosotros es que algo así como que a gusto nos hemos sentido con vosotros, autoridades. Y eso es lo que quiero reflejar en voz alta aquí. Y nosotros no le hemos hecho, consejera, la invitación a estar hoy con nosotros por eso. Le hemos hecho la invitación porque nos interesa, como sociedad de profesionales de la dirección y de la gestión sanitaria, cuál es su punto de vista y su experiencia y lo que están haciendo en el País Vasco, respeto a la calidad, a la innovación y a la eficiencia, aportando valor, en definitiva. Gestión basada en valor, asistencia basada en valor, investigación basada en valor, docencia basada en valor, el concepto de valor que nos consta, que lo han trabajado y lo han avanzado allí, le solicitamos que nos lo cuente, que nosotros queremos aprender, aprender a través del análisis, de la comparación que usted nos va a hacer a nosotros para que también nosotros podamos hacer nuestro propio análisis y nuestra propia comparación con nuestras realidades. Muchas gracias. Le acogemos de corazón, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Don Jesús, adelante. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos, a los que estáis aquí presencialmente y a los que nos seguís a través de las distintas plataformas. Buenas tardes, señora consejera. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a dar comienzo a la conferencia. Antes de presentarla, voy a aclarar algunos mínimos aspectos relacionados con lo que será el turno de preguntas. Habrá una conferencia y a continuación haremos algunas preguntas. Desde la sala tenéis unas tarjetas en las que podréis ir rellenando la pregunta y los que estáis conectados a través de internet, pues podréis a través de la misma plataforma hacer algunas preguntas. Me irán entrando y se las iremos trasladando a la consejera. Como decía, nos acompaña la consejera de Salud, Gocchone Sagardui Huecochea. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad del País Vasco. También tiene formación de máster internacional en Gestión Universitaria y máster de Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Tiene una carrera profesional muy interesante, funcionaria de carrera en la Universidad del País Vasco, responsable asistencial del centro del IFAS en Leión, directora de activación laboral en LAMBIDE, parlamentaria del Parlamento Vasco, concejala de Alcaldía, Desarrollo Económico y Buen Gobierno en el Ayuntamiento de Bilbao y concejala de Gobernanza y Proyectos Estratégicos, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Bilbao. Ya nos ha comentado José Soto, el presidente de Sediza, el tema sobre el que nos va a hablar. Yo sí que quería poner de manifiesto que la sanidad en el País Vasco lleva muchos años en el que es un referente para el resto de comunidades en cuanto a los programas, a la innovación y a cómo se enfoca desde los distintos aspectos. Por eso estamos seguros de que sus aportaciones del análisis de la situación y las propuestas de futuro van a ser de gran interés para todos nosotros. Y antes de darle la palabra, sí que quiero poner de manifiesto la amabilidad y la cercanía, no solamente con nosotros, sino que son unas características que le acompañan siempre. Seguro que aparte de que es algo innato en usted el hecho de haber pasado por la alcaldía, que siempre eso obliga a estar más cerca de la población, de la ciudadanía. De las instituciones más cercanas. Efectivamente, pues eso también contribuye. Muchas gracias de nuevo y cuando quiera. Arratza, León, buenas tardes a todos y a todas. Y soy yo también agradecida de que me puedan dar una nueva oportunidad de estar con ustedes, porque es verdad que nos conocimos más en Tercanía, en el Congreso de Málaga, donde me sentí muy, muy bien acogida. Después ha sido un placer que las jornadas se celebraran en Euskadi, en este caso en Bilbao. Y luego es un foro en el que me siento con ustedes con toda mi intención de poder compartir y también de aprender de ustedes. De hecho, ya saben que durante las jornadas de Bilbao intenté estar en el desarrollo de algunas de las mesas. Eran muchas las de gran interés, pero a todas no se podía atender, porque bueno, tiene que atender también, aunque ya me gustaría, tiene que atender la agenda institucional y las obligaciones, ¿no? Pero fue un placer, fue un placer estar y poder aprender. Yo voy a intentar hoy trasladarles un poquito dentro de ese título que hemos puesto de calidad, innovación y eficiencia en la salud, en qué momento estamos y hacia dónde queremos trabajar. Luego, con ese ánimo de poder compartir para que quien de ello pueda sacar algún aprendizaje, alguna idea o alguna inspiración, pues lo pueda hacer. Y también con la intención de que poder recibir aportaciones que nos ayuden a mejorar, como no, que siempre están bien. Yo, el pasado 29 de septiembre, en la apertura de las jornadas que se celebraron en Bilbao, les expliqué que compartía plenamente la definición que hicieron del valor como el grado de utilidad de lo que hacemos para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar, porque esa era, en mi opinión, la definición intrínseca de una vocación de servicio, de servicio a los demás, como es el servicio público de un gobierno, en este caso de una consejería de salud. Y desde ese punto de partida, es de donde también les decía que en Euskadi, en el Servicio Público de Salud de Euskadi, en Osaquideza, contábamos con estrategias de actuación basadas en valor que, como no pueden ser de otra manera, están en permanente evolución, precisamente para incrementar la calidad de ese servicio a los demás. Hoy, quiero profundizar en cuatro elementos que definen nuestros objetivos de futuro para avanzar en la mejora de la atención sanitaria. La estrategia de valor de Osaquideza, la estrategia de investigación e innovación en salud de nuestro departamento, el reto de la transformación digital, un reto que creo que tenemos todas las organizaciones, y el plan de optimización de listas de espera que estamos elaborando. Voy a empezar primero por la estrategia de valor. Tal y como se plantea en el marco del propio plan estratégico del Departamento de Salud 21-24, que es el de esta legislatura que yo tengo el honor de ostentar la titularidad del Departamento de Salud, el Sistema Público Vasco de Salud tiene entre sus responsabilidades evaluar los resultados en salud que se están alcanzando y establecer las medidas necesarias que garanticen aportar el máximo valor posible a la ciudadanía. Es necesario, por tanto, conocer el impacto y los resultados en salud de los diferentes programas asistenciales en las personas y confirmar con ellas, con las personas, que se han conseguido los resultados en salud esperados. Para conocer este impacto, la base son estándares internacionales avalados, certificados y desplegar una metodología que posibilite medir con rigor dichos resultados. De forma consecuente a este planteamiento que tenemos expresado en el marco estratégico, el nuevo plan de salud de Euskadi, que se encuentra en un estado de elaboración muy avanzado, incluye el siguiente objetivo, lograr la sostenibilidad y excelencia en términos de calidad, humanización, seguridad en los sistemas asistenciales sanitarios y socios sanitarios de Euskadi. Un sistema de salud basado en el valor nos sitúa ante el reto de diseñar un modelo de asistencia integrada, centrada en la persona que, partiendo de la evidencia científica, de los resultados clínicos y de las propias expectativas de vida, empodere a las personas pacientes. La cuestión es si el modelo actual de atención permite dar ese tipo de respuesta. ¿Cuál es la situación actual? Desde el Departamento de Salud y desde Euskadi, hallamos tiempo desarrollando diferentes líneas de actuación estratégicas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema, su calidad, apoyándonos en datos sobre resultados que podemos recoger. Son actuaciones dirigidas tanto a no hacer como en hacer mejor. Contamos también con herramientas o programas que nos permitan aportar resultados en cuanto a eficiencia y en cuanto a valor. Por ejemplo, uno de los más novedosos desde esta perspectiva es la implementación y extensión del programa de implantación de buenas prácticas en centros comprometidos con la excelencia en cuidados, cuyos principales objetivos son establecer relaciones dinámicas a largo plazo que impacten en el cuidado de la persona paciente por medio de prácticas basadas en el conocimiento, desarrollar estrategias creativas para implantar las guías de buenas prácticas de forma exitosa, establecer y utilizar enfoques efectivos para evaluar la implantación de las actividades y sus resultados, identificar estrategias efectivas para la difusión de la implantación de las guías de buenas prácticas en sistemas amplios. Para prestar cuidados de calidad, el programa de centros comprometidos con la excelencia establece una metodología de implantación de guías de buenas prácticas en cuidados, guías basadas en la evidencia y la evaluación de los resultados. El objetivo es la obtención de mejores resultados en los siguientes ámbitos. En pacientes, se espera la mejora de los resultados en salud, mejora la satisfacción, mejora la seguridad, mejora la información y mejora la educación para la salud. En los y las profesionales, mejor información y formación, mejores cuidados, menor variabilidad clínica, mayor calidad, efectividad y seguridad, mejor organización del trabajo para mayor satisfacción profesional y fomento del trabajo en equipo. En la organización, promover la cultura de la práctica basada en la evidencia, obtención de prestigio y reconocimiento, fidelizar y contagiar, contagiar a todas las unidades, a otros centros hospitalarios y de atención primaria, ser referentes, no más trabajo, sino mejor organizado. Otras estrategias orientadas a la optimización de recursos y la atención eficiente son el desarrollo de consultas de alto rendimiento o el plan de optimización de listas de esperas, de que les hablaré algo más tarde, y que se desarrollen y evalúan de manera específica. Estos programas de intervención en valor requieren su propia planificación y seguimiento y, por operatividad, se considerarán sus resultados en el impacto global que tengan de la estrategia de valor. Es verdad que existen otros procesos relacionados con los resultados en salud y la experiencia del paciente, como el plan de humanización, cuyo objetivo fundamental es dotar a osaquidecha de una perspectiva de valor teniendo en cuenta las preferencias y la opción de la o el ciudadano paciente. Controles de gestión a los que se les quiere dar un nuevo enfoque tomando en cuenta resultados en indicadores definidos para evaluar valor. Proceso VOD de la ciudadanía, con cambios en las encuestas de satisfacción corporativas globales y encuestas específicas de procesos asistenciales o ámbitos específicos. Proyecto de análisis avanzado de datos. Rutas asistenciales, entre cuyos indicadores de evaluación y seguimiento se incluyen aspectos relacionados con PRON y PREM. ¿Qué elementos inciden en la implantación de las estrategias de valor? Hay muchos elementos que inciden en la puesta en práctica de estas estrategias. La adopción de este enfoque de valor en los sistemas y organizaciones sanitarias requiere adaptaciones en todos los niveles de gestión. Desde lo macro, esto es, la gestión de las políticas sanitarias, pasando por lo meso, perspectiva de las organizaciones sanitarias, hasta llegar a lo micro, que es la perspectiva de los microsistemas clínicos. Es necesario trabajar en equipo entre todos y todas. Todos los agentes que intervienen en el proceso asistencial tienen que ser partícipes de esta tarea. Esto a veces puede hacer necesario incluso cambios organizativos o estructurales, buscando el beneficio para un conjunto de pacientes con la consiguiente adaptación o modificación de algunos de los protocolos clínicos más habituales o más clásicos. Además, la creación de valor para él o la paciente conlleva una interacción, compartiendo objetivos entre pacientes y, evidentemente, sus familias y los y las profesionales del sistema sanitario. Hay que medir, además, y compartir los resultados que importan a los pacientes a lo largo de todo el proceso asistencial. Hay que diseñar sistemas de medición de los resultados en salud y de gestión de toda esta información para que luego podamos sacar conclusiones que nos lleven a adoptar decisiones. Esto es, hay que adaptar las herramientas de gestión de la información ya disponibles o incluso implementar nuevas. Tienen que ser herramientas orientadas a la recogida y entrada de variables, multicanalidad para pacientes y profesionales, tecnologías, aplicaciones que tengan impacto en el desarrollo, por ejemplo, de la historia clínica electrónica o sucesivos desarrollos, en herramientas digitales como la carpeta de salud o las encuentras web que nosotros tenemos desarrolladas y también tecnologías de proximidad que lo faciliten, como el uso de tablets, apps y tantas que ustedes conocen. Son herramientas dotadas o orientadas, mejor dicho, a la analítica de datos y la extracción de información generada por pacientes y profesionales durante esa interacción clínica y también a lo largo de todo el proceso asistencial, como mencionábamos antes. Pero tienen que ser variables de registro que estén estructuradas. Tienen que permitir una visualización y combinación de resultados de diferentes áreas para que se puedan sacar diferentes conclusiones. Además, el traslado de la información a los y a las profesionales, a los gestores y, por supuesto, a la ciudadanía como ejercicio de transparencia se debe de poder permitir desde esas herramientas y todo ello nos tiene que llevar a una utilización de la información para la toma de decisiones más compartidas. En definitiva, para transformar el proceso asistencial hacia la cadena de valor es necesario generar la cultura del valor entre los y las profesionales asistenciales y también entre los responsables de los diseños de los circuitos asistenciales, siguiendo siempre las recomendaciones ya estandarizadas sobre cómo dibujar una cadena de valor. ¿Qué hace falta para llevar a cabo ese diseño? Pues seleccionar el proceso asistencial adecuado, bien sea por impacto, por coste, por evidencia científica suficiente, formar equipos multidisciplinares e incorporar al paciente o a la paciente desde el inicio del diseño del proceso, analizar cuál es el punto de partida, para que luego podamos hacer una evaluación y una comparación, fijar objetivos comunes y compartidos por todos los agentes, incluidos, y vuelvo a insistir, la persona paciente, y evaluar periódicamente y de forma conjunta todas las fases del proceso. ¿El proyecto actual, nosotros, cómo estamos? Pues bueno, a partir de la realidad de estos condicionantes y en estos momentos desde el departamento y desde Osaki Detza, hemos planteado como objetivo establecer un marco que recoja todas esas diferentes estrategias específicas, cuyo objetivo final sea aportar valor al sistema, a la ciudadanía, a los y a las profesionales, teniendo además como referencia el valor de estas estrategias. Estamos en un momento muy incipiente del proceso, hemos iniciado las reflexiones en el seno de la Dirección General de Osaki Detza para la construcción del proyecto y después tenemos intención de ir ampliando los ámbitos de reflexión para incorporar a los y a las profesionales de Osaki Detza. En definitiva, para hacer partícipe al conjunto de la organización y a la ciudadanía. Puede que en este proceso lo que ahora pensamos que pueda llegar a ser el desarrollo completo, pues vaya a cambiar, pero es que queremos que sea algo construido entre todos y ahora lo que aportamos son unos miembros que nos ayuden a orientar el camino. El resultado lo tendremos que hacer entre todos y todas. Y me dijo así porque algunos de los profesionales y de los responsables de la gestión de nuestros centros de salud o nuestras organizaciones sanitarias nos acompañan hoy y es fundamental que lo hagamos no como algo que nace desde arriba hacia abajo, sino como algo que compartimos y generamos entre todos y todas. ¿Cuáles son las premisas que, como ya os digo, podrán variar a lo largo del desarrollo del proyecto, pero que contemplamos en estos momentos para esa estrategia corporativa? Por un lado, lo he mencionado antes, la humanización. Humanización que, insisto, tiene que estar orientada a la mejora de resultados en salud según parámetros clínicos, PROM y PREEM. Equidad. Todos y todas las ciudadanas con la misma condición, proceso asistencial o estrato definido, debieran tener la misma opción a que su proceso asistencial esté orientado a aportarles el máximo valor posible y a evaluar sus PROM y PREEM. La universalidad. Definir un mínimo común denominador de análisis de resultados en salud aplicable a grupos estratificados de población orientados a recoger PROM básicas y PREEM estándar. Sostenibilidad. Se trata de establecer una estrategia sostenible en el tiempo con un impacto relativo en la fase de diseño que se traduzca en una transformación de la cadena asistencial y una posterior normalización. Reproducible. Es decir, crear un arquetipo para que todos los procesos asistenciales y de marco de evaluación y de marco de evaluación que permita valorar tendencias a lo largo de un tiempo y comparación entre las diferentes organizaciones de servicio y procesos asistenciales. Comparación en clave positiva. Comparación en clave de compartir. Mejores prácticas para poder mejorar el conjunto. Y transparente. Comunicación de los resultados y los avances en el despliegue a nuestros principales grupos de interés, incluyendo la ciudadanía. La mayoría de las organizaciones sanitarias que conforman osaquidecha, tengo que decirlo, en mayor o en menor medida ya han incorporado en sus planes estratégicos o planes de gestión algún objetivo relacionado con los resultados en salud o en valor. En algunos casos, entrando de lleno en procesos como los AECOM. Otras organizaciones, con una metodología algo más sencilla, han empezado a recoger en el contexto de proyectos concretos, en algunos casos proyectos de investigación, variables relacionadas con los resultados en salud específicos. Otras, en cambio, han optado por desarrollar métodos de evaluar los resultados clínicos, algunos PROM y PREM, combinando parámetros sociodemográficos, de estratificación o comorbilidad, de procesos asistenciales específicos e introduciendo parcialmente los costes. Un elemento clave en todo el proceso es la evaluación de resultados. Para ello, nos planteamos objetivos específicos relacionados con la definición y medición de indicadores relacionados con el valor. Uno, el desarrollo de un modelo de directrices y de un cuadro de mando corporativo que recoja el impacto en términos de resultados en salud sobre él o la paciente de la atención prestada por Osakiretsa sobre el conjunto de la población vasca. La incorporación de los indicadores de resultado en salud a los sistemas de información más habituales de Osakiretsa, promover su inclusión de manera rutinaria, mientras vamos desplazando habitualmente o paulatinamente a los clásicos indicadores de actividad y producción que son más conocidos. Y definición del marco común denominador de análisis de resultados en salud aplicable a grupos estratificados de población por edad, por factor de riesgo o por grupos de patología, pero tenemos que hacer esas definiciones. Con respecto a los requisitos del sistema de información, que es una de las claves para poder llevar a cabo este proceso, entendemos que dentro de los actuales sistemas de Osakiretsa, muy probablemente ya tengamos recogidos muchos de los indicadores que se necesitaría para avanzar en la estrategia de valor. Se trata de definirlos, de homogeneizarlos y de decidir sobre cuáles vamos a empezar a trabajar. Las necesidades y demandas pendientes de resolver tienen que ver con el enfoque del sistema, hacia resultados en salud y encuestas, con el apoyo metodológico de formularios y cuestionarios, con su ordenación e integración corporativos, con la redefinición de indicadores desde los resultados o con la integración de diferentes sistemas, como el económico y el asistencial. Por lo tanto, la recogida de información necesaria para dar respuesta a los objetivos específicos antes definidos deberá tener las siguientes características. Enfocada sobre áreas y prioridades de Osakiretsa y del plan de salud, porque sabemos que una parte es el servicio público de salud que se preste, pero hay más condicionantes de salud, incorporando la visión integradora del proceso asistencial, como de los diferentes sistemas de información y asistentes en Osakiretsa que antes mencionaba, soportado en sistemas de registro y de análisis y explotación de información y asistentes y evitando añadir tareas que no estén justificadas por necesidades de la propia actividad asistencial y la calidad del servicio. Indicadores que deben orientarnos a la obtención de métricas de resultado, rendimiento, efectividad y eficiencia y teniendo en cuenta lo que valora y expresa también la persona. Experiencia sobre el proceso de atención, resultados expresados por la ciudadanía como calidad de vida, efectos secundarios. Considerar y razonar la fiabilidad y comparabilidad del dato. Primero, razonar y justificar cada indicador. ¿Para qué? Porque tenemos que tratar de evitar esos indicadores más oportunistas de ya que no era para esto, pero ya que estamos, no, ¿para qué establecemos esos indicadores? Osakiretsa dispone de sistemas de información clásicos vinculados a diferentes ámbitos de atención, como la atención hospitalaria, la atención primaria, las urgencias, las consultas externas y sistemas de información de proyectos más relacionados con la asistencia, como cribados, cuidados paliativos, la seguridad clínica, pero también hay procesos asistenciales específicos, sobre los que este nuevo enfoque ya ha cobrado un especial interés, como antes le decía, hasta el punto de que algunos han sido objeto de investigación. Además, tenemos proyectos corporativos que ya disponen, o en los que se está proponiendo desarrollar un sistema de información y que demandan, además, del apoyo para la inclusión de indicadores de resultados. El plan de acción para el diseño de la estrategia de valor prevé, uno, la creación de un equipo de desarrollo corporativo del proyecto, la dirección general. ¿Con qué objetivo? Con el de prestar una orientación teórica y un apoyo práctico para establecer un modelo corporativo de enfoque a valor y para el diseño, propuesta y obtención de indicadores orientados a la medición de resultados en salud. ¿Con qué visión? Constituirse en una referencia técnica para osaquideza corporación sobre resultados en salud. Un equipo a quien consultar sobre esos propios resultados, sobre directrices, sobre indicadores, sobre actualizaciones. Dos, el análisis de la información recopilada. Es importante conocer los diferentes ámbitos, procesos, tipos de pacientes sobre los que se está trabajando con esta orientación de evaluación de los resultados en salud para poder dimensionar y priorizar aquello que sea extensible a nivel corporativo. Tal vez no todos los procesos, aun siendo muy interesantes, sean después escalables o interesantes para el nivel corporativo. Por eso, el punto tercero es la selección de procesos asistenciales para el cambio de enfoque a valor. De entre los procesos asistenciales inventariados, habrá que seleccionar aquellos en los que sea factible extender esta nueva forma de enfocar nuestra prestación y nuestra evaluación. Esta selección se debería hacer en base a parámetros de impacto, alcance, factibilidad, impacto de costes, trayectoria y consistencia en los resultados. Cuatro, el planteamiento de medición genérica. Una de las cuestiones más novedosas que se plantea en esta estrategia es definir un mínimo común denominador de análisis de resultados en salud aplicable a grupos estratificados de población orientados a recoger PROM básicas y PROM estándar que antes les he mencionado. Y quinto, proponer un primer cuadro de mando corporativo con enfoque a valor, orientado tanto a los procesos específicos como al genérico y que recoja además el alcance, las organizaciones implicadas, que permita valorar tendencias y realizar comparaciones. En la fase de despliegue, el objetivo final es incorporar a todas las organizaciones a la cultura de enfoque a valor cuanto antes, para poder evaluar los avances de la estrategia global y crear un sustrato necesario para desplegar procesos asistenciales ya redefinidos en este enfoque por organizaciones más avanzadas, aprovechando la inercia de esas organizaciones pioneras hacia nuevos campos. Y para generar la cultura de valor, ¿qué planteamos? Pues se plantean varios temas importantes. Uno, sin duda, la formación a líderes asistenciales y equipos multidisciplinares. Dos, la formación a metodólogos informáticos sobre instrumentos y herramientas. Tres, formación en la toma de decisiones compartidas. Cuatro, encuestas de cultura de valor. El primer elemento a considerar en el despliegue es la comunicación global de todo el proyecto. Es importante comunicar la estrategia en su concepción global con sus distintas fases. Esto forma parte de la primera sensibilización corporativa, comenzando por la dirección general y a continuación escaladamente las direcciones de las organizaciones y haciendo partícipe también a la estructura del Departamento de Salud. Por otro lado, habrá que pensar en diferentes velocidades e intensidades de despliegue en función de la situación de cada organización. Una vez lanzado el despliegue, habrá que determinar cuánto tiempo será adecuado esperar para hacer una evaluación que aporte información y datos suficientes para constatar el éxito de la estrategia. La estrategia propuesta es compleja, tanto por el cambio conceptual que supone para el sistema, sus múltiples interacciones, además del crisol de situaciones diferentes en las organizaciones de Osaquirecha. Por eso es necesario simplificar el enfoque una vez desagregadas todas las posibilidades y priorizar los objetivos. Deberemos monitorizar todo el proceso de implementación. ¿Cuáles serían los primeros resultados esperados? Pues uno, la determinación de un conjunto definido de procesos asistenciales con enfoque a valor, con un despliegue aceptable, un mínimo de un tercio de las organizaciones. Dos, la definición de un set estándar de indicadores PRON y PREN que aplicar a grupos estratificados de población, pero con un impacto suficiente como para poder extraer conclusiones poblacionales. Tres, un cuadro de mando definido enfocado a valor tanto genérico como para cada proceso asistencial, incorporando PRON y PREN además de los resultados clínicos, que evidentemente también los incorporamos, que permita comparar resultados, valorar tendencias y alcances. Y cuatro, la incorporación efectiva de la persona, del paciente, de la paciente en el rediseño de los nuevos procesos asistenciales. Dicho eso, pasaría a la segunda de las cuatro líneas que hoy quiero compartir con ustedes, que es el reto de la transformación digital. La estrategia de transformación digital que ya hemos mencionado al inicio de esta charla, en Osaquidecha, tiene como objetivo la implementación de herramientas digitales que ayuden a transformar el sistema sanitario para lograr una mejor y más fácil relación con la ciudadanía. También con los y las profesionales y con el sistema en su congento para hacerlo más accesible y adaptado a la nueva realidad. Sino más eficiente, mejorando los resultados en salud, generando conocimiento, indudablemente, pero lo voy a clarificar. Esto en ningún caso sustituye esa relación profesional, paciente, paciente, profesional, que tan importante no, que es imprescindible en cualquier sistema de salud. El uso de tecnología digital durante la pandemia se ha multiplicado, especialmente provocado por esa dificultad que teníamos de lo básico, que es el vernos frente a nuestro, a nuestra paciente, el encontrarnos en nuestras sesiones clínicas para poder contrastar un caso o distintas visiones o consultar o compartir o aprender. Pero el sistema sanitario no ha cambiado en su esencia. Solo se ha adaptado y se ha digitalizado en algunas partes y hay que hacerse, hay que poner o hay que hacer valer esas partes que nos sirven para mejorar. Si es verdad que estamos en un momento en el que, por ejemplo, con iniciativas como los fondos de recuperación, los Next Generation Europe, pues se está haciendo un esfuerzo para que la digitalización se incorpore en esa herramienta válida para mejorar nuestra asistencia. Y que también va a ser muy importante para lo que hemos hablado, poder trabajar en una medicina basada en el valor. Hablábamos ahí de indicadores, hablábamos de utilización de datos, de análisis y también hablamos de nuevas tecnologías. Y estas transformaciones a través de iniciativas como estas pueden que sean más profundas en los próximos años. Porque no cabe duda de que los avances en nuevas tecnologías sanitarias y la disponibilidad de soluciones tecnológicas basadas en la comunicación, en los entos, sensores, en la movilidad, en la disponibilidad de ingentes cantidades de información pueden ayudar considerablemente a mejorar los procesos y resultados, optimizar los costes, motivar a profesionales sanitarios y a la organización en general, aumentar la eficiencia en el proceso clínico, controlar y optimizar recursos, informar de forma fiable y en tiempo real, deslocalizar la historia clínica, analizar datos hiperconectados para el estudio y el diagnóstico de pacientes. Esta misma mañana nosotros hacíamos una visita al Hospital Universitario de Álava, a Lua, a Chagorrichu, en la que íbamos a ver un clúster de tres nuevos quirófanos híbridos en los que si hay una característica que facilita la tarea y el servicio de los profesionales es la tecnología. Tecnologías que eran impensables cuando yo hacía mis prácticas en la Facultad de Medicina, mientras hoy, eso es otra dimensión y nos tiene que ayudar. Creo que son avances que deben de considerarse y deben de ponerse en valor y en contexto. Siempre, siempre, teniendo clave que lo fundamental está en esa relación y en esa profesionalidad de nuestros y nuestras profesionales en los servicios de salud. Dicho esto, creo que para la estrategia de transformación digital de Osaquidecha nosotros hemos pensado que lo mejor es establecer cuatro dianas a las que enfocar los diferentes proyectos a lanzar en este contexto de transformación digital. Se trataría de una manera de explicar hacia dónde nos enfocamos y qué queremos transformar con el apoyo de herramientas digitales. Una, en la relación con la ciudadanía. El público objetivo de los proyectos de esta diana es toda la ciudadanía. Se trata de servicios o herramientas digitales orientadas a mejorar la accesibilidad o agilizar la comunicación con Osaquidecha, a compartir recursos de formación e información con la ciudadanía y en algunos campos más específicos para impacto de proyectos podrán ser, entre otros, y como una primera aproximación, pues la accesibilidad que he mencionado, los trámites administrativos, los servicios digitales de atención a la salud, que suponen recursos digitales de libre acceso al ciudadano o a la ciudadana, pero que el propio sistema de salud provee, la salud comunitaria y otros tantos que seguro que vamos a ser capaces de identificar. La segunda de las áreas de esta diana, la relación con pacientes. En esta diana se recogen impactos sobre la transformación de procesos asistenciales más concretos y enfocados a la paciente individualmente y orientados a mejorar su experiencia como pacientes y sus resultados en salud. Hablo de la telemonitorización de servicios digitales de atención al paciente, recursos digitales prescritos específicamente para cada paciente porque sabemos que vamos avanzando cada vez a que nuestra orientación en el diagnóstico y en el tratamiento vaya más a cada uno o una de nuestras personas pacientes. La medicina personal se traslada los sistemas de identificación de pacientes y tantos otros también. La tercera diana sería los profesionales, las profesionales. Diana en relación con todo el apoyo tecnológico a profesionales para ganar en seguridad, en eficiencia y en mejorar su propia capacitación profesional. Maletín digital, apoyo a la toma de decisiones, la horitmia, por ejemplo, acceso a evidencia disponible, biblioteca virtual, gestión de resultados, comunidades virtuales de práctica clínica, esa visita que hoy les he mencionado era una de las claves del proyecto, el poder compartir más allá de quienes estén dentro del propio quirófano, el transcurrir, el conocimiento, el expertise, soluciones de inteligencia artificial para la automatización de resultados o trámites administrativos de los y las propias profesionales. Y la cuarta sería el sistema global de Osaquidecha. Osaquidecha evidentemente es una red de organizaciones sanitarias y aquí querríamos recoger todos los posibles impactos sobre el sistema como conjunto y que tienen que ver con la gestión estratégica de gestión de recursos tanto económicos como humanos y la explotación de la información para evaluar los resultados del propio sistema. Gobierno del dato, transparencia, resultados en salud, apoyo digital a la gestión, sea estratégica de personas, de recursos económicos, herramientas de sensórica para, por ejemplo, mejorar en la eficiencia energética y funcional de nuestros edificios, edificios inteligentes y otros más. La tercera de las cuatro líneas que quería compartir, la de la estrategia de investigación en salud, fundamental, fundamental para poder hacer frente al futuro. La apuesta por la investigación en salud es el pilar en el que se sustenta el bienestar de las generaciones venideras y para nosotros tiene que ser además un reto, un reto de una herencia que vayamos a dejar a estas generaciones. Por eso, creo que constituye también una de las prioridades fundamentales del gobierno vasco porque creemos que tenemos la obligación por el presente pero por el futuro de poder apostar siendo conocedores de que las respuestas la mejora y la atención sobre todo la prevención de indicadores de salud futura están en la investigación. Por eso, en este contexto y con la vista puesta en seguir avanzando, acabamos de lanzar la estrategia de investigación en salud de Euskadi 2022-2025 elaborada por el Departamento de Salud con el propósito de trazar esa ruta a seguir en este ámbito en los próximos años. Es verdad que en este terreno no partimos de cero ya que Euskadi cuenta con una red de prestigio conformada por los institutos de investigación sanitaria coordinados por el Instituto Bioed con el respaldo presupuestario consolidado del gobierno vasco. No es una acción interesada, no, es una acción constante y permanente, es una apuesta que está consolidada y ello permite además que se haya ido desarrollando en Euskadi un ecosistema de colaboración también público-privado y sobre todo con lo mejor que tenemos que es el capital humano que contamos en los profesionales y las profesionales de Osaquideza. En concreto les puedo decir que en estos momentos más de 3.000 investigadoras e investigadores en este último año han participado en alrededor de 1.800 proyectos y estudios clínicos muchos de ellos de carácter internacional y además han colaborado con más de 150 entidades en su mayoría pymes del territorio pymes vascas. Una actividad que abarca desde la investigación interdisciplinar a la I más D en oncología en neurología pasando además por las áreas de microbiología y enfermedades infecciosas. En este último año además hemos tenido numerosos proyectos ligados a la COVID-19. Sin embargo precisamente la pandemia ha evidenciado más si cabe la importancia de invertir en ciencia en investigación en innovación de ahí que ahora y en línea con lo establecido por el marco estratégico del Departamento de Salud 2021-2024 pretendemos ir más lejos impulsando un modelo de integración y continuidad asistencial en la investigación. Nuestro objetivo es reforzar el enfoque de que la investigación en salud debe estar orientada prioritariamente a las necesidades del sistema de salud y de la población vasca y a su vez ha de servir como palanca para que la economía vasca mejore su competitividad y avance en una senda de crecimiento sostenible. Nuestra meta es un sistema de salud vasco reconocible y reconocido por su excelencia dotado para ello de una investigación e innovación integrada dinámica y colaborativa con el tejido científico tecnológico y empresarial existente. Para lograrlo la implicación y el compromiso de nuestros y nuestras investigadoras en su mayoría personal clínico de Osaki de Echa con los objetivos compartidos de mejorar la prevención de las enfermedades y la calidad asistencial son la pieza clave siempre desde la participación y colaboración con los diferentes agentes del sistema de salud. Para la consecución de estos fines la estrategia persigue por una parte una mayor coordinación e integración entre los institutos de investigación el ámbito asistencial y el empresarial fortaleciendo a su vez la especialización de los institutos hacia la excelencia y las necesidades del sistema sanitario. Para ello en esta estrategia se contempla el talento como un elemento fundamental donde el reto es identificar programas tanto para retener como para incorporar más talento a nuestro sistema. Por otra parte se impulsará una mayor presencia internacional de la investigación vasca en el mundo a través del liderazgo de proyectos internacionales competitivos y por último se pretende establecer un marco estable y eficiente de financiación de la investigación e innovación en el sistema sanitario. En conclusión esta estrategia es una hoja de ruta en la que pretendemos aunar voluntades en un momento crucial de cambio de paradigma asistencial gracias a los avances en investigación e innovación sanitaria donde Euskadi queremos somos y debemos seguir siendo protagonistas para nuestro bienestar del mañana. Y paso ya a la cuarta línea que quería compartir con ustedes que es el plan de optimización asistencial. La pandemia ha tenido un impacto muy alto en todos los sistemas de salud eso es algo conocido tanto en el número de pacientes como en la demora media que se ha acumulado pero creo que no debemos olvidar de dónde venimos en estos momentos y venimos de una pandemia que aún no ha terminado y que ha necesitado de medidas tan duras como tener que suspender la actividad no urgente en nuestros hospitales para poder atender lo urgente y preservar al propio sistema. Si bien es cierto que de enero a julio de este año en Euskadi hemos bajado la media de días de espera en lista quirúrgica en nueve días aún estamos lejos de los datos previos a la pandemia y de los que siempre hemos querido alcanzar e incluso mejorar hasta junio de 2022 hemos estado disminuyendo tanto el número de pacientes en lista de espera quirúrgica como los días de demora respecto a enero de 2022 aunque todavía no hemos alcanzado la situación del mismo periodo en el año anterior por los motivos que no debemos olvidar y que he mencionado hemos recuperado a pesar de todo más de mil pacientes y 25 días menos de demora sin embargo en las consultas externas y en las pruebas complementarias todavía no estamos en esa situación ante esta situación creemos que había que ir adoptando algunas medidas o al menos ir revisando por ejemplo las listas de espera por especialidad y hospital para ajustar y pormenorizar las medidas de forma específica la oferta de quirófano recursos humanos y capacidad quirúrgica por hospital y especialidad la oferta existente de consultas externas hospitalarias en los diferentes centros de especialidades ambulatorias por organización sanitaria revisar globalmente la oferta de primeras consultas por TIS en todos los ambulatorios de las organizaciones y consultas intrahospitalarias revisión cualitativa de los motivos de derivación desde las diferentes especialidades revisar la cartera de pruebas complementarias accesibles para atención primaria y por organización sanitaria en definitiva no se trata sino de abordar dos de los objetivos del plan de optimización uno garantizar la equidad conociendo en profundidad la cartera de servicios real disponible de cada organización y así poder ajustar los cambios oportunos y segundo homogeneizar la accesibilidad a la cirugía las consultas externas y las pruebas complementarias en todas nuestras organizaciones de manera prioritaria y global se plantean varias acciones la primera es el control de la demora prospectiva desde la dirección general puesto que es necesario acometer el exceso de pacientes en lista de espera que se han podido ir acumulando desde que comenzó la pandemia centrándonos la atención sobre todo en aquellos que tienen mayores demoras como son 180 días con carácter general pero 90 para cirugía cardíaca o 30 para cirugía oncológica que tenemos marcados se plantea mensualmente la valoración y priorización individualizada de las personas en listas de espera quirúrgica por parte de las organizaciones que luego a lo largo del mes en curso y de no ser programadas estarán fuera del rango del que fija el decreto de garantía se ha planteado a las organizaciones un objetivo progresivo y adaptado de programación para cada una de ellas en segundo término se plantea como objetivo controlar la entrada en lista de espera la adecuación de la indicación y de la entrada en las listas para ello es necesario no cabe duda analizar los motivos de derivación a consultas externas la adecuación de la petición de las pruebas complementarias o la revisión de la programación de la actividad quirúrgica la comisión MAPAC corporativa está elaborando un decálogo por llamarlo de alguna manera de priorización con indicaciones de abordaje en las listas de espera de pacientes de especialidades en derivación a consultas externas de petición de pruebas y de programación quirúrgica recogiendo estas acciones se está planteando valorar nuevos estándares en el ámbito asistencial incorporando o recuperando algunos datos de actividad alternativa que puedan dotar de mayor accesibilidad y eficiencia al sistema como son el análisis y valoración de la tasa de derivación entre especialidades las interconsultas no presenciales entre profesionales y su capacidad de resolución la actividad no presencial también incorporada a la actividad hospitalaria igual que lo hicimos en su momento con la atención primaria incorporando ese concepto de trabajo en equipo desde las áreas administrativas desde las consultas telefónicas siempre buscando la mayor accesibilidad de la ciudadanía y otro de los campos de avance es el desarrollo de las consultas de alta resolución como medida organizativa para las que se proponen unas características como son el que estén orientadas a problemas de salud potencialmente graves con abordaje factible en el nivel asistencial de menor complejidad con un protocolo seguro y con trazabilidad adecuada consensuado entre los diferentes agentes que intervienen y contando con la participación del o de la paciente en su diseño y evaluación pero al margen de medidas organizativas que estamos poniendo en marcha y especialmente sobre aquellas situaciones sobre las demoras en las que queremos actuar proponemos una serie de principios y actuaciones para la implantación de nuevos circuitos asistenciales a modo de checklist que nos sirva de referencia pues las nuevas prácticas a implementar deberán estar revisadas y basadas en la mejor evidencia disponible la eficacia en el coste es necesario incorporar los estudios de coste y eficiencia desde el inicio y en el propio diseño cuadro de mando y equipo de seguimiento definido desde el inicio creatividad proporcionada buscando aportar valor para mejorar la solución anterior y en proporción adecuada al problema que tenemos que resolver que es importante enfoque poblacional buscando y midiendo el impacto en la población que justifique la proporcionalidad del esfuerzo a realizar solución para problemas potencialmente graves o con importante afectación de la salud de la ciudadanía el hecho de ser una OSI facilita la coordinación y la integración de niveles asistenciales servicios y dispositivos lo cual tiene que ser positivo es necesaria una estrategia explícita para not to do y analizar el sesgo del estatus quo y de intervención de muchos de nuestros servicios y diferentes programas de atención es imprescindible para ello la concienciación e incentivación de los servicios y profesionales en la revisión de las recomendaciones aportadas por las distintas sociedades científicas aunque es algo que está muy en el interiorizado por nuestro grupo de profesionales es necesario trabajar además en la desmedicalización de la vida la elaboración de guías de práctica asistida basada en el MIB y que pueden incorporar y aplicar desde la propia historia clínica que no tengan que ser además de se debería promover la práctica de revisiones clínicas con el criterio de sostenibilidad y proporcionalidad garantizar que cuando una innovación estudia una práctica más antigua esta no se continúe porque no para qué sino ya qué que mencionábamos antes aumentar los análisis de coste-oportunidad y coste-efectividad para que nuevas prácticas se introduzcan de una manera sostenible y paulatina con sus evaluaciones oportunas incorporar a los y a las pacientes tanto en el diseño de la evaluación como de las innovaciones asistenciales en una organización pública además debemos de trabajar en la corresponsabilidad y la pedagogía sobre la eficiencia del sistema con el ciudadano o la paciente y con los y las profesionales el riesgo de los dispositivos que aparecen y que desaparecen no es necesario tener en cuenta la posibilidad de sostenibilidad de los dispositivos y si es que no lo son pues debemos de decir pues estos no tienen esa característica debemos de pensar si son los que tenemos que impulsar evitar solapamientos entre dispositivos similares en todo caso yo creo que se debiera potenciar lo existente y ampliar su alcance potenciando la colaboración entre distintos servicios y específicamente además si voy terminando tener en cuenta el valor aportado por el circuito asistencial y la experiencia también que nos viene del o de la paciente resultados en salud y experiencia de la persona paciente revisar nuestros modelos de evaluación y los indicadores de seguimiento para adecuarlos a los objetivos que nos vamos planteando introducir la valoración de costes y comparaciones entre los circuitos asistenciales que sean similares y con esto voy a volver al principio de mi intervención en Euskadi en el departamento de salud en Osaquidecha contamos con estrategias de actuación basadas en el valor y queremos seguir avanzando en ellas estrategia de investigación e innovación en salud reto de transformación digital plan de optimización de listas de espera estrategia de valor que como he dicho está en proceso de inicio y reflexión estamos generando los primeros documentos para seguidamente poder compartirlos y trasladar la reflexión al conjunto de la red porque consideramos que ello es fundamental esperamos que el proceso se inicie pronto sea exitoso para los y las profesionales y sobre todo para los resultados en salud de las personas a las que atendemos Escarre Casco muchas gracias muchas gracias consejera por haber compartido pues los importantes retos que a los que se enfrentan en la gestión tanto es aquí de echa como el departamento ¿no? resaltando pues las dianas sobre las que va a enfocar ¿no? las distintas actuaciones y sí que me quedaría con algunas ideas que considero muy importantes y sin duda algunas preguntas surgirán sobre este tema ¿no? he mencionado de manera repetida la importancia de la participación del paciente y de los ciudadanos en todos los procesos incluso en la evaluación sin duda profundizaremos en eso ha repetido en varias ocasiones la importancia de los estudios de coste-eficiencia y coste-efectividad verdaderamente tan importantes y que al ámbito de los gestores sí que nos preocupan ¿no? y sí que pues entendemos que profundizar en estos estudios y en la investigación sobre ello sí que nos va a ayudar a ser a ser mejores ¿no? potenciar la investigación hablar de la excelencia de los cuidados ¿no? en los centros comprometidos con ella ¿no? y optimizar el proceso asistencial creemos que son estrategias claves ¿no? vamos a ver qué preguntas nos plantean para poder profundizar en todas estas ideas que nos ha aportado por recordar ¿no? en relación a lo que se había dicho anteriormente pues hay dos vías de pregunta para los que están fuera de la sala a través de la plataforma de retransmisión del encuentro y para los que están en la sala a través de las tarjetas que están a su disposición y que me van a ir y que me van a ir trasladando hay una pregunta una primera pregunta de Olga Spallardó directora de acceso y relaciones institucionales ¿en qué punto está el plan de salud mental y le preocupa el crecimiento en esto en los dos últimos años de los fármacos hipnóticos tipo benzodiazepinas? nos preocupa el incremento del uso de los fármacos también en su conjunto porque evidentemente ha habido muchos avances son avances bienvenidos pero a veces también caemos en esa farmacologización del tratamiento a nuestros pacientes sobre todo cuando estamos hablando de los pacientes más crónicos en concreto en relación con las benzodiazepinas es uno de los temas que precisamente la elaboración del plan de salud mental que se está llevando a cabo en estos momentos y que respondiendo a la pregunta esperamos tener pues para finales de este año a presentar se va a estudiar por parte de los y las profesionales en unos grupos que están intentando ser también muy multidisciplinares porque el cuidado de la salud mental ya sabemos que más allá de nuestros servicios clínicos tiene implicaciones en el ámbito social muy importantes que también además hay un número importante y muy interesante de asociaciones de pacientes o de familiares de pacientes porque en ocasiones la salud mental además de afectar a uno o a una misma lo hace al entorno familiar al profesional participando en ello y creo que esperamos esperamos que como les digo lo tengamos para finales de este año principios del año que viene de Euskari como saben esto viene de lejos no es el primer plan que vayamos a tener queremos partir de la experiencia aprendida de la evaluación del anterior plan y desde ahí que eso ha sido el motivo un poco también por el cual vamos un poco más tarde lo que hubiéramos querido porque entendíamos que primero teníamos que incluir esa evaluación en el donde estamos y hacia donde queremos ir pero como le digo estamos trabajando y preveo que lo tengamos en breve muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta de Juan Rodríguez Gil secretario de la fundación Sedisa profundizando en el tema de la investigación y de la apuesta de la investigación bueno usted hace una pregunta relacionado con un problema que no solo seguro que está presente en Euskadi pero a lo mejor ustedes lo tienen resuelto de una manera más eficiente es el problema de los becarios en investigación su situación es económica su situación es laboral los becarios juniors como contemplan esta situación el momento es interesante para eso porque con la aprobación de la nueva ley de la ciencia pues se establecen oportunidades pero también retos y habrá que saber gestionarlos nosotros ya previo a que se empezara a discutir la ley estábamos con esa reflexión tratando de ver cómo podemos ser un poco más creativos en qué ofertamos ya sean becarios ya sea personal que inicia su proceso investigador ya sea personal que combina la asistencia y no la combina no tengo recetas no tengo recetas para compartir como les digo estamos en un momento en el que queremos ver el desarrollo de la ley hasta donde nos puede acompañar y luego también la estructura de nuestros propios institutos si es verdad que es algo que estamos además también queriendo compartir con los agentes sociales porque evidentemente afecta a retribuciones afecta a horarios afecta a categorías contractuales o periodos contractuales y no es sencillo hay que hacerlo así muy bien muchas gracias mientras llegan algunas otras preguntas a mí sí que me gustaría insistir ha comentado lo he dicho anteriormente la importancia de participación de los pacientes en todo no solo todo el proceso sino que también en la evaluación y también en la toma de decisiones estratégicas sabemos que hay algunas experiencias pero no sin dificultad ¿cuál es el planteamiento para que esto pueda ser una realidad? ¿tienen algún ejemplo para que sea verdaderamente operativo? Sí nosotros hemos ido haciendo experiencias en procesos puntuales como he dicho que tenemos algunos procesos que son más en sí mismos digamos individuales o específicos y en esos las hemos ido haciendo también lo estamos haciendo a través de la elaboración de los planes que estamos haciendo lo mismo que he mencionado el plan de salud mental el propio plan de salud en el que la participación ha sido una de las claves de la elaboración o la ley de salud pública que estamos que acabamos de llegar llevar al parlamento vasco ¿no? Sí es verdad que una de las dificultades suelen ser los ritmos porque una participación mayor o extenderla significa por un lado saber luego aunar conclusiones porque perspectivas distintas pueden ir a la misma conclusión pero expresarla de una manera diferente después eso convertirlo en objetivos que sean obtenibles por el sistema de salud en este caso y luego también que los tiempos que tenemos a veces pues los y las profesionales participantes los y las gestoras o las personas como pacientes o como asociaciones pues hay que hacerlos confluir a nosotros en alguno de los procesos como ha sido el de la ley de salud pública de hecho por ejemplo pues los tiempos nos han alargado queríamos haberla tenido en mayo entregada en el parlamento y por garantizar por garantizar la participación pues nos hemos tenido que demorar a julio pero yo creo que es una inversión no lo veo como una demora o un retardo pues consejera usted dijo que lo va a presentar para mire pero le doy muchísimo más valor a que sea un proyecto compartido y construido teniendo en cuenta las distintas aportaciones que a que vayamos un poco antes muy bien desde luego una pregunta de Manuel Ortega el director general de Idorsia dice en su introducción mencionó las cosas que no se deben continuar ¿cuáles son en su opinión las áreas de fuerza o pérdida de valor que conducen a las ineficiencias y que hayan requerido su foco especial? Bueno yo más que nada y lo que les quería trasladar era y son muchos ámbitos que todos y cada una de nos seguro que nos podemos aplicar es por un lado lo que es la rutina de la que venimos hay cosas en las que estamos acostumbrados y además nos genera una situación de confort porque son conocidas porque sabemos realizarlas porque sabemos interpretarlas y que cuando vemos que tenemos una bien sea una técnica nueva por ejemplo que nos aporta mayor valor mayor información mayor capacidad diagnóstica pero siempre hasta que esa pasa a ser la primera la inseguridad a veces nos hace mantener la una y la otra y eso en ocasiones se nos prolonga en exceso eso es yo creo la idea que yo les quería decir que tenemos que ser capaces de a medida que vamos incorporando las mejoras cuando estas mejoras vamos viendo que tienen su oportunidad de ahí la importancia de que también cuando establezcamos esas nuevas estrategias o esas nuevas tecnologías o esas nuevas metodologías lo hagamos con fundamentos científicos muy importante para mí que lo hagamos desde criterios que puedan ser fundamentales se vayan entendiendo que no es necesario que se hagan las dos cosas que nosotros también nos tenemos que empoderar en eso hablamos de empoderamiento de pacientes pero también he mencionado y me parece muy importante tenemos un valor que es el mejor de todos los sistemas de salud que son nuestros profesionales nuestras profesionales yo desde luego no me caso de repetirlo respecto a los de osaquidecha pero no porque quiera hacer un eslogan con ello sino porque de verdad que creo en ello que con formación con resolución con trabajo en equipo tenemos que empoderar para que ese miedo a dejarlo conocido ese miedo al yo les decía antes no el para qué sino para el ya que no sigamos mirando el para qué y qué me va a dar no el ya que estoy estamos totalmente de acuerdo con usted sin embargo el cambio cultural es complicadísimo el cambio cultural en los profesionales en este en este caso ¿no? ¿qué estrategias tienen en este sentido? todos los cambios culturales son complicados por eso que acabamos de decir ahora ¿no? y tienen que ser yo creo que progresivos y paulatinos no se puede ir del blanco al negro probablemente ¿no? eso conforma también parte de esa insistencia de esa intensidad en la participación en el conocimiento en la formación yo creo que es la mejor herramienta que tenemos para ir siendo conscientes de que además buscamos todos lo mismo porque el profesional que conoce esta técnica que está muy a gusto con esta técnica lo que quiere es el mejor resultado para su paciente no me cabe ninguna duda pero claro si no conoce esta OTA que le puede ayudar mejor pues tiene que tener su resistencia ahí es donde nosotros como corporación nosotros como sistema de salud corporativo tenemos que ayudar le tenemos que mostrar hay la divulgación científica la investigación forman parte muy importante y quiero aprovechar además para decir que el fomento de la investigación entre nuestros profesionales o nuestras profesionales asistenciales me parece que es una gran herramienta en ese sentido porque nos permite mirar también más ampliamente compartir cosas que pueden ser pueden no ser pero cuando tú eres partícipe de si efectivamente hay un resultado positivo hay una efectividad hay una aportación no ya solo para tus pacientes sino para el sistema en general para los sistemas en general que pueden ser exportables yo creo que ahí se genera inquietud y se genera ilusión a los y a los profesionales yo le he dicho tenemos más de 3.000 participando en los proyectos de los institutos de investigación y muchos y muchas de ellas son personales asistencial de Osaquivecha es porque tienen esa inquietud de saber de conocer y de apostar por ello es la vía tenemos que reconocérselo eso también que antes hemos hablado de los becarios o no becarios de investigación pero tenemos que hablar también de ese reconocimiento de la aportación a la investigación tanto de la pregunta que yo siempre digo el proyecto de investigación empieza con la en el ámbito de la salud empieza con la pregunta que se hace el o la profesional de primaria el especialista de tal o el especialista de cual ahí empieza la investigación pero luego eso también tiene que tener un reconocimiento en el desarrollo en su carrera profesional en su reconocimiento social hay que ponerlo en valor yo creo de hecho en las jornadas que se celebraron en Bilbao que ha mencionado antes José Soto uno de los premios a las mejores comunicaciones se lo llevó el proyecto Nursing Challenge in Research que lo que pretende es potenciar la investigación de las enfermeras en las instituciones efectivamente efectivamente los equipos además indudablemente que tienen que crecer en multidisciplinariedad cada día veamos una mayor transversalidad y cada día antes yo mencionaba también otras especialidades que en algunos momentos dentro de los sistemas de salud se han podido entender como que pueden aportar pero que en este momento en el que estamos en el que el dato el desarrollo tecnológico tiene tanta importancia pues nos aportan muchas veces nos sirven para lo que yo tengo en la cabeza me lo puedan traducir si es que me entienden que no suele ser fácil que a veces no se entiendan también pero si me entienden y me lo trasladen para aportarme la solución yo lo que aporto es mi conocimiento y lo que me aporta es el suyo el uno el asistencial que tiene mucho de científico el otro el tecnológico o el de explotación de determinadas pues por ejemplo datos muy bien otra pregunta una pregunta de Lisa Hill managing director de Johnson & Johnson dice si bien los pacientes tienen cada vez más acceso a herramientas digitales en procesos asistenciales no las aprovechan todo lo que podrían ¿cómo podemos motivar incentivar a los pacientes para aprovechar plenamente estas herramientas colaborando con las asociaciones de pacientes tal vez? yo creo que hay dos aspectos a considerar uno la realidad de la población que tenemos en la que tenemos una población con una edad avanzada y esa población de más edad tiene un menor uso habilidad o costumbre de acceso a esas oportunidades que se le prestan y eso que nosotros estamos muy contentos por ejemplo con la evolución que está teniendo la carpeta de salud que es una de las herramientas que os aquí de esta ofrece a los y a las pacientes y luego creo que con mucha pedagogía por nuestra parte por parte de todos los agentes que estamos implicados en esto en que eso se vea como algo adicional al servicio que ofrecemos creo que en ocasiones se tiene miedo a que eso vaya a sustituir a estar me da lo mismo con un facultativo con una facultativa con un enfermero o una enfermera con un farmacéutico con una farmacéutica o cualquiera de las profesiones ligadas al ámbito del cuidado de la salud y creo que hay hay una parte de tarea que tenemos que ir haciendo a medida que vamos avanzando pues con la extensión de esas con la facilitación de esas herramientas pero también de la introducción de las generaciones que tienen más facilidades para ellos porque eso es lo que va a hacer también que luego se puedan compartir de manera más espontánea indudablemente las asociaciones de pacientes son unos agentes que al respecto ayudan y ayudan mucho y nosotros hemos comprobado que muchas veces pues por ejemplo programas de formación para los o las pacientes de empoderamiento que ponemos a disponibilidad o acceso a guías que hacemos a través a través de las asociaciones les llega porque van buscando una respuesta que solos igual pues se pierden un poco y ahí podríamos mejorar tal vez la comunicación directa que hagamos esa pedagogía que digo que hagamos y luego evidentemente aprovechándonos de la cada vez mayor accesibilidad de cualquiera de estas herramientas porque cada vez se hace más fácil y más intuitivo todo pensando que el público además al que nos dirigimos lo que tiene es una gran preocupación que es su salud y que no son profesionales del ámbito sanitario que eso en la comunicación ya verbal oral tradicional hay que tenerlo muy en cuenta y lo cuidamos pues aquí también lo tenemos que hacer Muy bien una pregunta de Manuel Vilches director médico de Johnson & Johnson Permite permite terminar con una cosa pero si también recordando que el paciente la paciente es un adulto es una adulta que quiere saber que quiere participar y que quiere ser responsable de su propia salud o sea yo creo que tenemos que tener ahí un gran respeto con vaginar una cosa el facilitar esa accesibilidad esa claridad en la comunicación pero teniendo claro que lo que que la persona que tenemos frente es una persona responsable concienciada y que lo que quiere es poder acceder pues mejor con más facilidad una puntualización muy interesante decía Manuel Vilches director médico de Johnson & Johnson dentro del programa de valor y la estrategia de transformación digital existe alguna estrategia definida para la incorporación de nuevas tecnologías a través de modelos de compra innovadora o sea que de hecho se plantea desarrollar proyectos específicos en este sentido pues es una pregunta muy interesante pero es una pregunta también difícil de especificar porque los procesos de compra pública de innovación o compra pública innovadora pues todavía tienen un recorrido en el que no tenemos ni mucha costumbre ni quienes generan los proyectos ni quienes somos los destinatarios finales de los proyectos yo mencionaba dentro de la estrategia de investigación que uno de los aspectos para nosotros importantes y en el que hemos querido incidir ha sido en acercar el sistema de investigación en salud desde la parte asistencial desde la parte de nuestros bioinstitutos a la empresa la colaboración público privada también que mencionaba precisamente buscando eso que nos podamos entender desde el inicio desde donde surge esa cuestión que genera la investigación o el desarrollo de un nuevo dispositivo o de un nuevo aplicativo la intención es esa es poder llegar a eso a poder luego pensar en que la compra pública de innovación puede ser un modelo también colaborativo en el que luego con la competencia que establece cualquier proceso que se haga en el ámbito público pues pueda darnos cauce a poder ser copartícipes de esos desarrollos porque no olvidemos que al final en la compra pública de innovación lo que tenemos es una coparticipación de agentes en la generación de un producto no es un tema no es un tema sencillo yo tengo algunas experiencias que he desarrollado al respecto no en este ámbito de responsabilidad que tengo ahora sí pero en anteriores y no son fáciles de llevar adelante pero desde luego es una de las líneas que tenemos ahí dentro de la estrategia de investigación muy bien una pregunta que viene desde Euskadi John Guajardo es un gran paso que desde el ámbito más macro consejería y dirección de Osakidecha se apueste por una estrategia global de gestión basada en valor hasta ahora ha habido más proyectos específicos y a veces muy localizados ¿cómo cree que podemos avanzar más rápido en la cultura de valor en las organizaciones y profesionales y en la sociedad? John cuando está en Milbao les hace una pregunta a los intervinientes de la mesa diciéndoles si fueras la consejera y ahora aquí a la consejera John bueno ¿cómo podemos avanzar más rápido? ¿más rápido? ¿o tenemos que avanzar más juntos? yo creo que precisamente esa es la vocación de ese marco que queremos generar John efectivamente respetando y poniendo en valor las experiencias distintas por eso he mencionado todas las que se han venido desarrollando en distintos niveles o distintos modelos de las organizaciones sanitarias y compartidas compartidamente esa es la manera en la que yo creo que podemos avanzar más juntos porque vamos a ser capaces de aportar más y porque vamos a ser capaces de traccionar cuando se ve que un proceso es exitoso en una organización el poder ver y por eso decía yo lo de la escalabilidad lo de que luego pueda ser ampliable más allá de la propia experiencia yo creo que si acertamos en determinar cuáles son esos indicadores en ver cuáles son esos primeros procesos que elegimos para experienciar ahí vamos a tener la clave en poder avanzar más no cabe duda que cuanto más seamos empujando mejor muy bien bueno tengo una pregunta para usted hablando de la optimización asistencial pues ha hablado de la mejora de los tiempos de espera de las consultas de alta resolución de medidas organizativas como muy bien sabe la atención primaria aunque en euskadi pues está integrada y lo ha comentado como uno de los elementos claves para mejorar el proceso integrado pero relacionado específicamente con lo que es la atención primaria algunas decisiones algunas acciones específicas que tengan planteadas nosotros en estos momentos estamos en un proceso de reflexión de la estrategia de atención primaria que se empezó a implantar en el 2019 porque es verdad que había habido un proceso de elaboración y creación de una estrategia que empezó a implantarse que la pandemia de alguna manera condicionó en su desarrollo y que el desarrollo de la pandemia nos ha hecho también pensar que es igual bueno que en estos momentos hagamos un donde estamos hasta donde hemos llegado en esa estrategia y como tenemos que seguir hacia adelante entonces ahora mismo lo que hemos hecho ha sido un proceso que empezamos en el mes de junio-julio creo recordar con un conjunto de profesionales diverso de la atención primaria teniendo en cuenta distintos tipos de organizaciones distintos tipos de núcleos a los que prestar atención distintos grupos profesionales para hacer una evaluación una reflexión respecto a esa estrategia y el momento en el que se encontraba eso es algo que ahora estamos continuando desde el equipo de dirección que estamos compartiendo con las gerencias de las organizaciones sanitarias que queremos bajar luego a los niveles de responsabilidad de las de atención primaria de todo lo que es los centros sanitarios y los ambulatorios de toda nuestra red para que sea algo también que sea contrastado contrastable y desde ahí podamos decidir si las conclusiones que se van alcanzando son unas conclusiones corroboradas con unas medidas concretas a desarrollar que llevarán implicadas evidentemente y cuáles tienen que ser es algo que tenemos pensado para finalizar en el mes de diciembre que de hecho además nos hemos comprometido a compartirlo también dentro del ámbito político en el propio Parlamento Vasco ¿por qué? pues porque la situación de la atención primaria en estos momentos en la que el foco está en esa falta de profesionales que existen algunas de las especialidades requiere también de una apuesta convencida de todos los sectores de la sociedad de todos de todos porque aquí estamos hablando de la universidad estamos hablando de los sistemas de salud estamos hablando de los hay muchos factores entonces bueno ahí estamos estamos en ello Muy bien y una última pregunta que me traslada a José Soto Imagínese usted que es la consejera de Esa pregunta me suena ¿Cuál es el principal mensaje que nos da a los directivos de Sedisa al respecto de buscar la mejor calidad incorporar la innovación y mejorar la eficiencia en la salud uno el principal y luego otro el más perentorio el más urgente el que nos tenemos que meter ya Bueno esto de priorizar uno y propio pero lo voy a decir es que no nos olvidemos donde está el centro y el centro está la persona seremos gestores seremos facultativas de atención directa seamos la atención administrativa que que le dan la primera acogida a la persona que entra a nuestro sistema de salud y eso no se nos debe olvidar ese tiene que ser el primero hablaremos de tecnologías hablaremos de datos hablaremos pero si nos olvidamos de cuál es nuestro objetivo mal vamos para mí ese es el central y segundo lo que hemos dicho universalidad equidad igualdad de acceso si queremos que eso pueda llevarse a cabo tenemos que hacer la apuesta por aquello que es más además de eficiente eficaz y por supuesto siempre 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 contando con un respaldo de conocimiento y con nuestros y nuestras profesionales que son el mejor activo que tenemos ese aspecto creo que las direcciones todas incluida yo en lo que me corresponde creo que es clave para que podamos tener éxito si queremos aportar valor bueno pues muchísimas gracias hasta aquí la conferencia y las preguntas le agradecemos muy sinceramente que se haya desplazado hasta nuestra casa para compartir con las gestoras y los gestores sanitarios sus planteamientos sus reflexiones sin duda nos ha aportado muchas ideas y sobre todo el último mensaje que nos invita pues a dedicar un tiempo a la reflexión y al análisis para que podamos hacer cada día mejor la actividad centrados precisamente en lo que decía en el paciente en la familia en la sociedad muchísimas gracias un placer muchísimas gracias y seguro que tendremos ocasión de poder seguir intercambiando opiniones espero haber podido suscitar alguna reflexión tal vez en algunas cosas también alguna duda pero bueno lo único que espero es que no haya sido algo en lo que nadie vaya a salir con al menos una pequeña idea y voy a decir y yo esto que haría es que ricasco ahora la foto que ausura el acto el presidente de Sevilla muchas gracias querida consejera estimada Gochove muchas gracias a todos los que estáis no me olvido de dar las gracias a quien nos lo hace posible y Dorcia y yo son a Yoso que siempre estáis con nosotros gracias a los dos bueno a los dos a los más a los cuatro o cinco pero a las a las dos organizaciones que son organizaciones de salud también también vosotros tenéis la responsabilidad de aportar salud desde vuestras empresas y desde vuestra misión que es justo incidir en la recuperación de 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 las buenas condiciones de salud y por tanto de vida cuando a uno le faltan esas buenas condiciones y nosotros apostamos también por lo mismo es decir también nosotros los directivos tenemos esa misión aportar más salud y por tanto más vida a nuestras poblaciones a las que servimos nosotros nosotros nos vamos a juntar aquí con ustedes responsables de las políticas de los gobiernos de las comunidades autónomas y vamos a también a reflexionar cuando nos quedemos en nuestros ámbitos de 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 discusión de reunión etcétera a partir de lo que les escuchamos usted hoy nos ha interesado mucho usted hoy nos nos ha parecido que nos ha aportado mucho además de 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 interesarnos mucho por tanto yo le vuelvo a reiterar las gracias y le vuelvo a decir que le amenazaremos en posteriores veces con que venga a nuestros debates también muchas gracias a todos y cuando hablen de más vida no se olviden con más calidad no solo más sino de mayor calidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias